¿Tengo que tener una cuenta en Pinterest? ¿O tengo que crear mi cuenta en Google Plus? No lo sé. O sea, depende mucho de lo que nosotros terminemos viendo, que conviene hacer. O sea, estamos empezando mal el proceso estratégico si ya queremos empezar a ver si creamos una cuenta o si vemos cuál es el medio o si empezamos a pensar cuál es el contenido que vamos a publicar en los canales sociales. O sea, lo importante acá es entender un poquitito, primero que nada, un montón de otras cosas, un montón de otras cuestiones, hacer un análisis de un montón de variables, de un montón de factores, para luego llegar a esa conclusión de qué nos conviene hacer. Y me gusta, no, no es que yo haya inventado esto, este proceso, sino que trasté de agruparlo de esta manera. O sea, un proceso estratégico, el proceso de armar una estrategia, tiene como estos cuatro pasos. Y este proceso, en realidad, se puede aplicar a cualquier cosa, ¿no? A cualquier plan de negocios, se puede aplicar a cualquier tipo de estrategia que hagamos, ya sea en social media, ya sea digital, o también a cualquier estrategia publicitaria, en cualquier tipo de medio. Pero creo que está bueno, es muy sencillo, parece que tiene muchas cosas, que es medio complicado, pero la idea es seguir viviendo paso a paso cómo lo hacemos. No sé, los que el año pasado estuvieron en el diplomado de social media o entre community management, vieron que también, o sea, el proceso era el mismo, lo que cambia es el contenido que vamos a ver en cada uno de los pasos. Pero de alguna manera, siempre, como estos pasos, parece llegar a una conclusión acá, cuando llegar acá a un plan de acción, es lo que definimos. Porque, más que nada, eso es lo que es una estrategia, es un plan de acción. Es lo que veíamos en la definición antes. Es la definición de un ecosistema, ¿no? De un plan de qué vamos a hacer, ¿no? Y van a ver que esto de establecer las tácticas, establecer el plan de acción, lo hacemos bien al final de este proceso. Y anteriormente tenemos que ir cumpliendo un montón de cuestiones, un montón de variables que nos van a ir llegando acá con un montón de información, un montón de, ya, de seguridades. Y cuando nosotros digamos, vamos a hacer algo en Twitter, tenemos una justificación para hacerlo, ¿no? Justo, le pongo como ejemplo, porque lo estábamos viendo hoy, hoy estábamos con un cliente y lo estábamos justamente pidiendo que le presentemos el plan de acción, ¿no? En social media. Y le decía, bueno, yo quiero que ustedes vengan y me digan qué canales tengo que usar yo, ¿no? Si tengo que usar Twitter, si tengo que usar Facebook. Pero no vengan y me digan, tengo que usar Twitter, porque yo te lo digo que sé más que vos. Sino que justifíquenmelo. Y la única manera de justificar eso a un cliente o a nuestros, pues, cuando digo cliente, también puede ser un cliente interno, ¿no? Puede ser a nuestros jefes dentro de, o a nuestros superiores dentro de la empresa que trabajamos. O por ahí, a un compañero de trabajo que nosotros planteamos una estrategia y tenemos que presentársela a él para que nos dé nuestro feedback. Entonces, de alguna manera, para que yo pueda, para que uno pueda justificar este plan de acción, tiene que hacer estos tres pasos, ¿no? Porque uno llega con la información necesaria para elaborar este plan. Y también hay un tema muy importante, es que nosotros sacamos un montón de conclusiones y llegamos a, encontramos un montón de información cuando hacemos este proceso. Pero obviamente que siempre tiene que haber un proceso una vez que empezamos la ejecución, de control, de monitoreo, de optimización. Porque puede ser que nos equivoquemos, con más que hacemos todo este proceso, saquemos conclusiones, lancemos canales, creemos un cierto tipo de contenido o creemos una aplicación que pongamos online, que luego no funcione. Que luego no funciona. Pero creo que también está lo bueno de Internet ahí, ¿no? El que te permite mucho optimizar. O sea, uno, Internet o las campañas en Internet permiten optimizar, entender lo que el usuario está viendo y cambiar. Y en otros medios es muy difícil. Imagínense, no sé, en un medio gráfico, ¿no? También que hay mucho focus group y las piezas publicitarias se prueban mucho antes de que salgan online, ¿no? Imaginen que se hace un comercial de televisión, se hace toda la producción, se firma, se pone en circulación, ya en cadena, y a la gente no le gusta ya está. O sea, no se va a hacer el comercial de nuevo y no se cambia. Y ya está, no le gustó a la gente y no considera sus objetivos. En cambio, en digital, lanzamos un sitio, lanzamos una aplicación, hacemos una estrategia de contenido, otra vez hacemos una estrategia de SEM, ¿no? Eligiendo ciertas palabras claves a las cuales nosotros vamos a estar pautando para que la gente nos busque. Y bueno, por ahí, a la semana, a los 15 días, a los 30 días, nos damos cuenta que no funciona. Entonces, Internet nos permite justamente optimizar en todo lo que es el sistema de métricas que tiene, en las diferentes aplicaciones de Analytics y también las diferentes aplicaciones que tenemos de monitoreo, nos permiten ir optimizando todo lo que hacemos. Y creo que lo interesante es que nosotros podemos ir cambiando cualquiera de las conclusiones o cualquiera de las cosas que fuimos viendo anteriormente. Entonces, volviendo un poquitito al proceso, ¿qué es lo que tiene este proceso? Tiene como cuatro pasos muy claros. Y el primero, a mí es el que más me gusta, porque me parece el más interesante. Y creo que siempre que se hace esto bien, todo lo demás es como que fluye solo, ¿no? Y se hace muy sencillo. Y uno saca, como que llega a conclusiones muy interesantes. Creo que ahí está siempre, en toda estrategia, lo más desafiante o lo más difícil es esta parte. Y muchas veces es lo que a menos se le da, menos tiempo se le dedica. Muchas veces nos llega un problema de un cliente, nos llega un pedido, nos llega un brief, o nos llega la necesidad de hacer algo, o también nosotros tenemos un problema interno dentro de nuestra empresa y tenemos que solucionarlo. Y en vez de empezar a entender qué está pasando, analizar qué se está haciendo, quién lo hizo, cómo se hizo, ya empezamos a pensar en tácticas, cómo ejecutamos, cuándo lanzamos, qué adquirimos, qué compramos, y no sabemos nada de lo que está pasando. Y la verdad que luego pensar en tácticas termina siendo muy sencillo cuando hicimos esa compresión del contexto y lo hicimos antes. Entonces, por eso... Gracias.